Hola, hoy en Colombia tenemos cerca de 460 puntos video digital, que son centros comunitarios donde las personas de estratos bajos se capacitan y usan internet de manera gratuita. Debido al éxito de estos espacios, hemos creado los nuevos puntos video digital plus, centros de acceso comunitario, los cuales estarán ubicados en las instituciones educativas técnicas, ofrecerán conexión y capacitación en contenidos digitales. Buscamos que los estudiantes creen en contenidos propios, aprendan a desarrollar software, creen nuevas aplicaciones y sean emprendedores del mundo digital. Con una inversión cercana a los 500 millones de pesos en cada uno de estos puntos, los usuarios podrán encontrar computadores de última tecnología con software de gama media, software avanzado para animación 2D y también 3D, diseño de videojuegos, servidor para renderizar imágenes y video y pantalla interactiva touch screen, entre otros elementos tecnológicos que permitirán la realización de contenidos audiovisuales. Como ven, se trata de todo un centro de tecnología al alcance de todos los colombianos, que además de contribuir a la masificación del uso del internet en el país, busca potenciar las habilidades de quienes están interesados en la producción de contenidos digitales. Yo soy ArrobaM y Carolina hoy usted, un abrazo digital para todos. Gracias por ver el video.